...que empezamos. Un año que debe ser un año de, en el caso del gobierno, ir culminando los proyectos que hemos ido avanzando con la colaboración y la cooperación de los gobiernos regionales. Y un año en el cual este gobierno va a apoyar decididamente las obras que haya que hacer, los proyectos que requieran el apoyo del gobierno central en cada una de las regiones del país. Eso es fundamental. Por eso quería aprovechar este saludo de inicio de año para hacer estos comentarios. Ser autoridad regional es una gran responsabilidad porque sobre los hombros de ustedes descansan. Hoy día con el proceso de descentralización descansan fundamentalmente todas las funciones jurisdiccionales que tienen ustedes, desde una oficina de agricultura hasta una oficina de educación, dependen de ustedes. Y a veces la gente no lo sabe. Entonces, tiene que haber una comunión de ideas entre lo que hace el gobierno central y lo que hacen los gobiernos regionales. Vamos a vernos las caras durante año y medio. Y ese es el año y medio que va a marcar la gestión de ustedes. Lo que no hagan en un año y medio, ya no lo van a hacer después. Así que tenemos que trabajar de manera ensamblada, de manera conjunta. No hay tiempo para pelearnos. No hay tiempo para estar peleándonos porque al final la gente es la que se perjudica. Lo que tenemos que hacer es asumir compromisos multianuales. Por eso dentro de la política de este gobierno hemos prácticamente cumplido con el 90, 92% de los gobiernos regionales realizando... Perdón, 95% de los gobiernos regionales realizando los consejos de ministros descentralizados. En este trimestre vamos a hacer el esfuerzo de completar los consejos de ministros descentralizados con las regiones con las cuales por razones diversas no se pudo concretar un consejo de ministros. Lo haremos con la autoridad que esté. Dejamos de hacer consejos de ministros a fines de año porque ya venían autoridades electas y creíamos que lo legítimo era hacerlo con las nuevas autoridades. Y ahora que ya están las nuevas autoridades los haremos con ustedes. Vamos a ir a cada región con la camiseta de esa región. Más allá de las camisetas políticas partidarias eso va a un segundo plano porque lo primero es desarrollar las regiones. Resolver los graves problemas que hay en cada región. Avanzar en solucionar las políticas que se han venido implementando en las regiones y que en muchos casos si todavía no hemos logrado concretar las políticas busquemos soluciones para concretar las políticas. Es muy importante mirando la experiencia del periodo anterior regional comprender de que es fundamental la transparencia en la ejecución del gasto y de la inversión. Sé que muchos de ustedes han venido el día de la noche muchos de ustedes han estado preocupados ya con los proyectos que se vienen. Yo en este caso como Presidente de la República con algunos años de gestión que ya he tenido les podría sugerir insistir en el tema de la transparencia en el tema de que muchos de los presidentes regionales que han sido vacados por corrupción por mala gestión etcétera en muchos casos es también por omisión por no controlar a su gerente regional muchas veces es por tratar de hacer las obras por administración directa y le dan a amigotes le dan a empresas que no tienen mayor garantía obras que cobran el 30% y se mandan a mudar y queda la obra inconclusa y eso eso no se perdona yo voy a apoyar todo pero si veo algo que no es transparente inmediatamente le corto el caño y no le suelto ni un sol eso sí que quede claro pero si vamos a trabajar juntos lo hacemos transparentemente creo que es fundamental entender también que ya terminó la campaña y que a partir de ahora empiece el contómetro o el cronómetro a contarle su gestión la luna de miel terminó lo mejor de ser presidente regional es la etapa de campaña ahora viene la etapa dura que es la gestión poner buena gente en la gestión no necesariamente el que apoyó en la campaña el partidario es el mejor sino poner los mejores en la gestión y es importante que las características de su de su de su gerente regional de su gerente que sean honrados seguramente los van a llenar ahí los van a ahorita están como la miel ¿no? entonces vienen todas las abejas y las moscas vienen a a rodearlos a darles proyectos que estos que el otro etcétera cuidado aquí reitero no hay amigos no hay familiares no hay colaboradores no hay nada yo no recomiendo a nadie así que mucho cuidado con que después digan ha venido una persona que dice que trabajó con el presidente jamás he recomendado a nadie así que cada uno vea con quienes trabaja busquen empresas serias solventes y traten de hacer las cosas los proyectos por concurso para evitarse problemas son recomendaciones que les hago porque he visto el periodo anterior como han ido desarrollándose la gestión de muchos presidentes regionales pero quiero señalar que si bien este gobierno se ha metido en el tema junto con la Contraloría General de la República el Ministerio Público Poder Judicial a través de los consejos de Estado a ver qué está pasando en las regiones soy el primer defensor de las regiones del proceso de regionalización pero tenemos que hacerlo bien tenemos que hacerlo de tal manera que la gente sienta en el proceso de regionalización que es un avance en la forma como se distribuye la riqueza como se distribuye la renta porque quien mejor que un presidente regional y un alcalde conoce los problemas el teje y maneje de lo que la gente necesita la característica de mi gobierno es viajar es visitar las regiones probablemente he visitado más algunas regiones y otras no he tenido la suerte y el honor de ir con mucha frecuencia vamos a corregir eso para estar más cerca de las regiones y los presidentes regionales verán ahora que gobernar una región involucra resolver los problemas de todos no solamente de un gremio o de un sector sino los problemas de todos tienen que tener ahora una visión más amplia una visión regional y una visión que esa región debe trabajar de la mano dentro de un esquema nacional de una estrategia nacional que le imparte el gobierno central de esta manera vamos a seguir avanzando con el país vamos a seguir avanzando en los grandes en las grandes expectativas que tiene la nación este es el año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación vamos a trabajar con las los centros de innovación tecnológico a nivel nacional vamos a continuar las obras de infraestructura que estamos desarrollando con fondos del gobierno central y estamos dispuestos a ir juntos con el gobierno regional en las obras de infraestructuras regionales vamos a trabajar a seguir avanzando en lo que es saneamiento saneamiento es una tarea indispensable fundamental si me piden plata para hacer un monumento tengan la seguridad que no les voy a soltar un solo centavo pero si me piden plata para agua y desagüe voy a ir yo mismo con ustedes a trabajar esta obra es decir vamos a lo que necesita la gente y el tema de la educación hemos incrementado en medio punto porcentual el presupuesto educativo esto involucra que vamos a trabajar las escuelas vamos a hemos creado mecanismos para que haya inversión privada para lo que es la construcción de escuelas vamos a doblar o vamos a ampliar el presupuesto para el sistema nacional de becas que ya está llegando a todas las provincias del Perú estamos llegando al 97% de todos los distritos de la nación y queremos entrar a llegar al nivel centros poblados para darles una oportunidad de educación superior a los chicos chicas que en condiciones normales no tendrían esa posibilidad en lo que es salud también tenemos un plan de desarrollo de centros hospitalarios estratégicos cuando yo estaba en campaña y recorría el país me decían comandante quiero un hospital 2, 1, 1, 2 o 1, 3 etcétera y les preguntaba ¿y cuál es la diferencia entre un 2.1 o un 2.3? no se sabía simplemente se quería el máximo el nivel máximo entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es colocar centros hospitales o hospitales estratégicos que resuelvan el problema de la comunidad vamos a seguir avanzando para las regiones de la Amazonía lo que es estas embarcaciones los PIAs este proyecto de inclusión sostenible donde va el Banco de la Nación la RENIEC un hospital flotante donde van servicios sociales inclusive hemos hecho convenios probando que vaya un juzgado del Poder Judicial también estos PIAs para administrar justicia vamos a seguir ampliándolos vamos a llegar al lago Titicaca también vamos a trabajar los grandes proyectos queremos queremos trabajar madre de Dios por ejemplo para ir avanzando en la formalización y resolver el problema álgido que tienen los pequeños mineros pero también infraestructura somos conscientes que hoy día allí no hay electricidad industrial no hay energía industrial salvo Porto Maldonado y están los proyectos Sangaván necesitamos avanzar con la hidrovía de nuestra Amazonía que permite articular desde Yurimaguas en el puerto Nueva Reforma para poder darle una vía permanente al tránsito fluvial del Perú a Brasil necesitamos trabajar terminar la longitudinal de la sierra que ya está en un 86% y la meta es completarla al 100% necesitamos nosotros avanzar con la infraestructura para los panamericanos en el tema de deporte necesitamos seguir destrabando los proyectos que permitan avanzar con la con la autopista de Chincha hasta Ica necesitamos nosotros seguir avanzando ya tenemos el viejo sueño lambayecano de Olmos y ese es un trabajo que cuando llegamos al gobierno estaba trabado hemos tenido que destrabar gracias al trabajo conjunto entre gobierno regional y gobierno central si no se hacía de esa manera Olmos hubiera seguido como dicen durmiendo el sueño de los justos está pendiente para la libertad Chavimochic tercera etapa eso tenemos que hacerlo señor presidente regional y también avanzar con Arequipa con Májez Iguaz 2 que ha sido todo un tema que la presidenta lo debe conocer a la perfección pero gracias al trabajo del gobierno regional entrante y saliente y al gobierno central vamos a darle continuidad y que esa obra sea una realidad y así vamos avanzando con cada región estos proyectos carreteros de interconexión de las provincias que normalmente de acuerdo a la norma de descentralización no le corresponde al gobierno central sino al gobierno regional nos hemos metido nosotros en Ayacucho nos hemos metido en San Martín en Puno para darle estos proyectos carreteros ya se está avanzando en el Cusco el gasoducto sur peruano y ahí tenemos que trabajar porque tenemos que incidir en el tema del gas barato cuando recibimos el gobierno solo habían 30 mil conexiones de gas doméstico hoy día superamos las 200 mil y esas 200 mil familias están pagando boletas de gas entre 8 a 12 soles entre 10 a 14 soles así que así se puede hacer las cosas y ya tenemos el gasoducto el primer gasoducto lo tenemos en Ica en todas las provincias salvo Palpa que se va a hacer con gas virtual porque Palpa todavía tiene que crecer más este mercado y vamos a seguir trabajando los proyectos por ejemplo del gasoducto centro norte que beneficiará a los pueblos de Junín de Lima Ancash Huancabelica Apurímac Puno también estamos extendiendo los ramales del gasoducto este es un proyecto que tenemos que trabajar juntos porque ponemos el gasoducto pero los gobiernos regionales tienen la tarea de hacer los convenios para las conexiones domésticas de gas vamos a mantenemos la política y ya se concesionó el nuevo aeropuerto de Chinchero en Cusco el aeropuerto internacional soñado por los cusqueños lo vamos a hacer pero mientras tanto mientras mientras terminan los trabajos de calicatas trabajos técnicos tenemos que ir ampliando el Velasco Astete ¿no? del Cusco para darle mejor condiciones comodidad a los pasajeros como hicimos con Arequipa hemos tenido que ampliar el aeropuerto de equipo porque los estimados conservadores de los burócratas del Estado normalmente fallan prefieren hacer estimados muy conservadores y la realidad demuestra que el crecimiento la capacidad adquisitiva las necesidades de la población superan avanzaremos con la gambeta en el Callao es un trabajo que hemos venido haciendo con el gobierno regional del Callao y también tenemos ahí la Costa Verde y Costanera esos proyectos no se deben caer prefiero que se caiga el gobierno regional a que se caiga el proyecto y vamos a seguir avanzando en Amazonas tenemos que inaugurar el puente Durán y la carretera Guahuico que nos permita llegar hasta Santa María de Nieva y seguir avanzando hacia Sarameriza tenemos que seguir trabajando este primer trimestre vamos a licitar 1200 megawatts para centrales hidroeléctricas es decir ya no estamos hablando de un problema de seguridad energética estamos hoy día hablando de un tema de solvencia energética que es distinto tenemos potenciales energéticos renovables o energías limpias que nos hacen hoy día pensar que podemos ser el país exportador de energía para toda la región de Sudamérica porque tenemos una geografía que por un lado parece hostil nuestros nevados altoandinos nuestras quebradas que retan el ingenio y la fortaleza del hombre andino pero nos permiten hacer también grandes represas y generar electricidad y tenemos el maravilloso gas que es hoy día la energía más barata en el Perú más barata que la hidroenergía es por esto que hemos tomado la decisión de recuperar el lote 88 para el mercado nacional lo que da viabilidad a la construcción del gasoducto y la construcción de un complejo petroquímico en el sur del país será entre Arequipa y Moquegua y no quiero que se peleen por eso hemos visto en el pasado peleas como en dos regiones en el sur del país que se peleaban por el canon el famoso canon y cuando vinieron las autoridades a hablar conmigo en esa época yo no era presidente yo les dije miren ustedes es como que Dios les puso un pan en el medio de la frontera que interpretamos cual fue el mensaje de Dios que se peleen y se maten por ese pan o que lo compartan yo creo en lo último por eso es que hay proyectos que requieren compartir la esperanza y compartir con generosidad estos proyectos por ejemplo Ica Huancabelica es una unidad una unidad geoeconómica estará dividido en regiones políticas administrativamente hablando pero es una unidad geoeconómica Ica necesita el agua y Huancabelica necesita la conectividad con la costa Tacna Moquegua y Puno es un triángulo pero es una unidad geoeconómica si pudiéramos compartir parte del desaguadero el río desaguadero que corresponde al Perú para irrigar Tacna resolveríamos el problema de Tacna yo les digo esto porque por ejemplo Ancash y Huánuco para resolver el problema de electricificación de una de una provincia en Huánuco necesitaban pasar los postes por una comunidad de Ancash estaban cobrándoles entre 15 a 20 mil dólares por cada colocación de postes de los comuneros ¿cómo pueden cobrar eso si no les hace mayor daño y es para llevar electricidad a una provincia vecina y hermana? es porque tenemos que actuar también con generosidad no basta decir este es mi espacio entonces te cobro el precio de mercado o a la cuerda tu necesidad para sacar algo de provecho tenemos que actuar de manera hermanada es por eso importante que haya un espacio de diálogo de todas las regiones y particularmente las que comienzan a generar polos de desarrollo geoeconómicos nosotros estamos hablando de un plan nacional de diversificación productiva y para esto consideramos tres grandes ejes de desarrollo geoeconómico el eje norte el eje centro y el eje sur en estos ejes ninguna región está exenta ninguna región no está comprendida porque tenemos en los tres ejes tenemos puertos importantes como Paita como el Callao Matarani Hilo tenemos recursos hídricos tenemos recursos naturales y tenemos vías de penetración transversal que en muchos casos nos unen hasta el Brasil estamos desarrollando todavía es un tema de largo plazo con Brasil la posibilidad de construir un tren bioceánico donde participaría China que permita unir la costa del pacífico en el Perú con la costa atlántica en Brasil si este proyecto se desarrolla va a ser un proyecto también que va a transformar la economía peruana es decir estamos avanzando en una serie de proyecciones también creo que es importante señalar que las coyunturas internacional no es la más óptima hay un proceso de desaceleración en el mundo no es lo mismo hace 10 años cuando toda América latina crecía en promedio de 6 a 7% simplemente vendiendo recursos naturales y que se decidió ir en piloto automático porque no hubo previsiones se creía que esto iba a seguir a infinitum pero no no las cosas cambiaron y hoy día nos estamos preparando para una nueva coyuntura para un nuevo escenario en el mundo hoy día el petróleo está en menos de 50 dólares y hace 4 meses está en más de 120 dólares y los commodities el cobre por ejemplo en los últimos 6 meses ha bajado casi un 40% su precio entonces no es lo mismo no es la misma situación pero tengan la confianza de que hemos actuado con responsabilidad guardando pan para mayo asumiendo medidas que ayuden a inyectar dinamismo al mercado que ayuden a insertar a casi un millón de jóvenes al mercado y que espero que esa ley sea analizada fríamente y se entienda que se beneficia a una gran mayoría pero lo que a donde voy es que en el periodo anterior cuando vino el proceso de desaceleración muchos gobiernos decían muchos gobiernos regionales decían me han quitado el canon mi canon yo voy a recordar que el gobierno no quita a nadie el canon el canon es el producto matemático de la mitad del impuesto a la renta esa mitad se queda en la región producto del canon si bajan las utilidades si baja la renta de una empresa minera hay menos canon así de sencillo el gobierno también se perjudicó el gobierno se perjudicó en más de 3 mil millones de soles de canon pero aún así hicimos un fondo de 500 millones de soles para ir resolviendo el problema de las regiones que se veían o de los gobiernos municipales que se veían afectados con el tema del canon y que estaban haciendo obras lo paradójico es que de esos 500 millones de soles no se utilizó ni el 50% yo me pregunto por qué los alcaldes que necesitaban que estaban reclamando que se les había quitado el canon el centralismo limeño por qué les habían quitado por qué no por qué no recurrían a ese fondo que se les puso a su disposición porque encontramos que hay obras que se hacen con canon y que no se visibilizan entonces cuando digamos baja el nivel del mar recién ahí se ve lo que hay abajo y bajo el canon entonces se vio que había obras como monumento al sombrero monumento a la maca el monumento había en una placita de una de una de un distrito de Arequipa en una placita yo la he visto porque si yo en helicóptero he visto el conejito de Playboy lo habían hecho ahí en la plaza por Dios en eso estamos gastando la plata del canon ¿no? entonces claro no han querido no han querido pedir porque ahí si yo le hubiera exigido y qué estás haciendo ¿no? porque la plata del canon como ustedes saben no retorna al gobierno se queda en las cuentas bancarias de los alcaldes y gobiernos regionales y les cuento si no me equivoco en Condoroma cuando visité esta provincia encontramos ahí que habían hecho el palacio municipal era casi la mitad del palacio de gobierno la plaza de armas asfaltada y nada más ahí vivían calculo que deben vivir unas 2.500 a 3.000 familias habían hecho una un cerco perimétrico de un terreno aproximadamente de 3 hectáreas y ahí habían construido una cancha de fulbito con un techado con su tribuna una piscina semiolímpica Condoroma está a 4.200 metros de altura ¿no? presidente regional Cusco y una pérgola entonces yo le decía al alcalde y oye y esto y la pérgola es para después del deporte para que la gente pueda tomar su cervecita oye le digo y tú crees que yo te voy a apoyar en esto ¿quién da esta plata? el alcalde de la provincia ya sabe qué provincia es entonces claro con plata de canon muchas autoridades provinciales están manejando a los distritales y haciendo obras que son elefantes blancos y esa obra quedaba inconclusa y me estaban pidiendo 4 millones para que yo le complete la obra ¿ustedes creen que yo le voy a dar esos 4 millones? resuélvalo usted presidente regional de Cusco yo no le voy a dar esa plata pero en Condoroma el colegio no tiene agua y desagüe el pueblo no tiene agua y desagüe y en el colegio yo he entrado he visitado los baños de los niños tienen su Sansón ese depósito de agua y nada más así así en muchos casos no digo en todos se puede mal utilizar la plata del Cano Echarate es un distrito que le tengo mucho cariño porque lo he visitado Echarate es probablemente el distrito más grande de la Convención que es la provincia más grande del Cusco este año me parece que han cerrado sus cuentas bancarias tienen como 300 millones de soles no los pueden gastar es como una garganta pequeña que le mete muchos recursos no pasa pero han hecho jacuzzis al costado de la Plaza de Armas tienen unos jacuzzis al aire libre unas piscinas grandes creo que el poblador entra gratis ahí los que visitan tienen que pagar su entradita y tienen también para tomar sus cervecitas y tienen aparte de Echarate tienen la parte del Bajo Urubamba que pertenece a Echarate y ahí están las comunidades de Miaría Montetoni comunidades que viven en la extrema pobreza en la extrema pobreza los he visitado su escuela una desgracia no tiene ni posta médica tenían algo que dejaron una misión religiosa pero no hay nada más y que han querido hacer las comunidades de Miaría lo que hacen es prácticamente cobrar peaje a los a los a las barcazas que pasan de camisea para de alguna manera sobrevivir así hemos maltratado el canon eso es en parte es parte de nuestra nuestra vivencia experiencia igual fue en la época del guano en la época del caucho se acuerdan la época del caucho en Iquitos la fiesta del caucho los grandes millonarios las grandes caucheras que traían a cantantes de Italia que traían a arquitectos de Francia que hagan obras arquitectónicas en Iquitos hasta que se acabó el caucho y vuelto Iquitos a su realidad con su mercado de Belén que hoy día tenemos el firme propósito de transformar Belén no está el presidente regional de Loreto tenemos que transformar pero juntos esa población la vamos a reubicar darles una vivienda digna y quisiera con la ayuda de usted señor presidente regional hacer una alameda en esa zona para que sea una zona turística y una parte del cuartel la vamos a ceder para el mercado de Belén para que podamos reubicarlos y tenemos otros proyectos en Loreto para seguir desarrollando la Amazonía que se lo merece tenemos que trabajar juntos también y ser conscientes el tema de la de las normas que tenemos que dar en el Congreso porque necesitamos trabajar juntos en el Congreso por ejemplo la representación parlamentaria ¿cuántos congresistas tiene tiene toda la Amazonía? Loreto ¿cuántos parlamentarios tiene? cuatro madre de Dios uno Amazonas dos ya tienes cuatro cinco siete San Martín siete nueve parlamentarios básicamente la Amazonía digamos lleguemos a doce porque también Junín Huánuco tienen parte de selva Pasco también solamente Lima tiene más de treinta ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el concepto de representación política del país solo se basa en el concepto demográfico donde hay más gente tiene más parlamentarios pero ¿qué hay en el territorio? ¿cuál es el territorio más grande del Perú? la Amazonía es el 60% del territorio nacional y solo la representan doce parlamentarios entonces eso nos puede llevar a explicar un poco cómo se hace la distribución del poder en el país la distribución de la riqueza o de la renta ¿no? y la y la y la prioridad en los proyectos porque en el Congreso de la República también los parlamentarios están siempre atentos pendientes de sus proyectos regionales es natural es normal es legítimo pero solo hay doce parlamentarios que defienden el 60% los proyectos del 60% del territorio nacional y no me parece correcto Madre de Dios no puede tener un solo parlamentario Madre de Dios hoy día merece más parlamentarios para ayudar al desarrollo de Madre de Dios y Otsuka vamos a visitar Madre de Dios para hacer ese consejo de ministros descentralizados que estamos pendientes en Madre de Dios no vamos a abandonar a Madre de Dios vamos a trabajar juntos y lo mismo con cada presidente regional ese es el mensaje de de este nuevo año un mensaje de unidad un mensaje de paz un mensaje de trabajar juntos terminó la campaña electoral cada uno deja su su camiseta política partidaria a un costado y se pone la camiseta de su región y tienen que gobernar para los que votaron por ustedes pero sobre todo para los que no votaron por ustedes porque todos son son ciudadanos y todos merecen que su gobierno regional los represente así que muchas gracias por estar aquí y para todos un mejor año Palabras de bienvenida del presidente de la república Ollanto Mala